Felicidades, Jacqueline. Gracias, mamá. Tienes mucho talento. Por eso creo que este año el concurso que lanzará la universidad estará muy reñido, ya que el mejor diseño que salga de los alumnos de primero ganará una beca completa para estudiar la carrera. Además, serán asistentes de los alumnos de último grado. Órale. ¿De los de último grado? Sí, sí. Se harán equipos de dos. Dame tres cervezas, por favor, amiga. Trabajando, tres cervezas. Qué malo que hay mucha gente. Así vamos a ganar chorro de propinas. Sí, bonita. Estoy segura que esta noche va a ser la mejor de todas. Nos iremos a casa con una buena ronchita de dinero. Vas a ver qué sí, a darle duro. A ver, sí. Hola, ¿le puedo servir algo? No. Solo te mandan esto. ¡Una ambulancia, rápido! ¡Llámenme a una ambulancia! ¡Rápido! ¡Ay, hija! No quisiera que te fueras a vivir a la ciudad con tantos peligros que hay allá. Ay, mamá, ¿cuántas veces hemos platicado de eso? En la Ciudad de México hay más oportunidades. Además, tú fuiste la que me enseñó a luchar por mis sueños. Claro, para eso ahorramos, para pagar tu universidad. Ay, mamá, ¿ahorramos? Fuiste tú la que trabajó miles de horas extra en la casa de modas de doña Alba. Y lo volvería a hacer. ¿Sabes qué me da ilusión? Que algún día montemos un taller juntas. ¿Estás loca? Tú vas a ser una gran modista. Ay, mamá. Tú eres una gran modista. Y eres mi mejor maestra. Y le voy a echar muchas ganas a la universidad para conseguir una beca y que no tengas que preocuparte tanto. ¡Hola! ¡Está abierto! ¡Ya estoy lista! Ay, nos salió por las 20 mil recomendaciones de mis papás. Que me cuide, que me porte bien en la ciudad. Pues si así somos los papás, somos muy protectores con nuestros hijos. Yo me quedo tranquila de que ustedes van a vivir juntas y que van a llegar al departamentito de doña Edu Viges. Sí, tuvimos mucha suerte consiguiendo ese lugar. Bueno, pues cuídense mucho, ¿eh? Por favor. Claro que nos vamos a cuidar. Como siempre lo hemos hecho desde que éramos niñas. Hijita, quiero que te lleves mi virgencita de Guadalupe, ¿eh? Y no te olvides de encomendarte todos los días a ella. Ay, mamá. Gracias. Te quiero mucho. Yo te quiero más. Bueno, y ya nos vamos. Sí. Hasta luego. Adiós. Nos vemos. Te cuidan, ¿eh? Sí. Bye. Bye. Amiga. ¿Qué? Me hablan llegando, ¿eh? Sí, mamá. ¿Qué? Disculpa. ¿Sabes dónde queda el salón 4D? No. Yo también soy nueva en la universidad y mi amiga Jackie fue a averiguar dónde quedó nuestro salón. Pero ahorita preguntamos dónde queda el tuyo. Perfecto. Y mucho gusto. Yo soy Gina. Nicolás. Mucho gusto. Mucho gusto. Ya sé dónde está nuestro salón. Tenemos que irnos todo este pasillo a la derecha y ahí está. Ah, mira. Él es Nicolás. Y también es nuevo como nosotras en la universidad. Está perdido y quiere saber dónde queda el salón 4D. Ah. Sí, es que vengo llegando de Chihuahua. A mi papá lo acaban de transferir de trabajo aquí a la Ciudad de México. Y pues voy a cruzar el último año de carrera en esta universidad. Ah, pues mucho gusto, Nicolás. Mucho gusto. Vamos a buscar el salón porque ya se nos está sin gustar. Sí. Oye, ¿y cuándo llegaste? Eh, llegué hace una semana. Y dale, otra vez con lo mismo. Ay, es que ese bombón de Nicolás está como para comérmelo completito. ¿Viste que ojaso se carga? Sí. Oye, me sorprendí cuando dijo que estaba estudiando diseño. ¿No será gay? Sí, yo también lo pensé, pero... No, ya ves que él dijo que esos son prejuicios. Así que el bombón es heterosexual. Y mejor para mí porque así tengo chance de conquistarlo. ¿Cómo ves? Ay. A mí me parece muy bien. Me gusta para ti. Y creo que harían excelente pareja. Oye, pero solo falta que consiga trabajo para solventar los gastos, ayudarle a mi mamá. Estoy decidida a triunfar en la ciudad y quiero que ella esté muy orgullosa de mí. Y triunfaremos, amiga. Pero bueno, ya vámonos a dormir, ¿no? Sí. Para que yo sueñe con el guapérrimo de Nicolás. Eh... Mañana recojo, ¿no? Besitos. Bye, hasta mañana. Ay, sí, mi vida. Perdí mi trabajo. Hubo recorte personal y solo voy a trabajar hasta fin de mes. No me digas eso, mamá. ¿Entonces voy a tener que dejar la escuela? No, de ninguna manera. Dios aprieta, pero no ahorca. Lo de mi liquidación se va a ir para tu universidad y eso nos va a dar un respirito. En lo que me hago de clientas, ¿eh? Porque estoy pensando en poner un tallercito aquí en la casa. Para eso tengo mi máquina de coser y todo lo necesario. Pero ya veré cómo te ayudo, mamá. La mejor ayuda que puedo tener es que tú le eches muchas ganas a la universidad y que no te desconcentres del objetivo que es tu carrera. Dios y mi virgencita de Guadalupe no nos van a abandonar. Ya lo verás, hijita. Sí, mamá. Todos los diseños han sido excelentes, pero uno en especial merece toda nuestra admiración porque estuvo magistral. Y esos son los diseños de Jacqueline. Bien, Jacqueline. Felicidades, Jacqueline. Gracias, mamá. Tienes mucho talento. Por eso creo que este año el concurso que lanzará la universidad estará muy reñido, ya que el mejor diseño que salga de los alumnos de primero ganará una beca completa para estudiar la carrera. Además, serán asistentes de los alumnos de último grado. ¡Órale! ¿De los de último grado? Sí, sí. Se harán equipos de dos, ya que la universidad presentará una colección para la Semana de la Moda en México. ¿Te imaginas? Vija, imagínate el diseño del brincacharco. No, y además con el resorte. ¿Sabes cómo se va a ver eso? Me imagino que esa cara de emoción es por el concurso, ¿no? Sí, y también porque haremos equipo con ustedes. Sí, va a estar padre. ¿Qué tal si vamos por un helado saliendo de clases? Sí, sí, vamos. Yo no puedo. Perdón, es que tengo unas cosas que hacer en el depa y... Pero otro día hacemos algo. Mamá, nos vemos, Nicolás. Te veo en el depa al rato. Bye. Bueno, pues, iremos solos. ¡Ya estoy aquí! Y qué onda, ¿salen de ti corazones? ¿Qué tal estuvo? Oye, es un sueño. Me encanta el condenado. Oye, ¿pero por qué no quisiste ser tú? Bueno, es que era obvio que no iba a ser maltercio. Me da gusto que empiecen a salir. Lo mejor es que tú y él comparten la misma pasión por el diseño. Bueno, pues sí. Y yo voy a seguir haciéndome luchita. Por cierto, se me estaba olvidando. Mira, me lo dieron cuando venía de regreso. Es el volante de un bar donde solicitan meseras y bartenders. ¿Cómo ves? ¿Nos lanzamos? ¿Qué dices? Las dos están contratadas. Tú de mesera y tú, mi amor, a la barra, ¿sí? ¿Sabes preparar bebidas? Ay, perdón. Es que yo no sé preparar bebidas. Mejor de mesera. Yo sí sé preparar bebidas. No, yo prefiero a... Jackie. Jackie en la barra con Sonia. Además, todo solo de mesita, ¿no? Mira, además lo que necesites, Sonia es excelente bartender y te puede enseñar todo, ¿sí? Tú me sirves mucho más en la barra porque así tú eres una mujer diferente. Y los hombres al verte, pues seguramente van a querer tomar más vino y así pueden ustedes ganar muchas propinas, ¿eh? Digo, no te molestes. Las dos tienen porte, pero tú eres diferente, mi amor. Eres como una modelo. Ellos son los alumnos de último grado y voy a mencionar los equipos. Lisa Andrade asistirá a Margarita Dávila. Armando Salas asistirá a Blanca Zúñiga. Georgina Valdés asistirá a Dulce Rosales. Jacqueline Sosa asistirá a Nicolás del Ángel. Casar Sánchez asistirás con Evelyn Brackham. Qué bueno que nos tocó juntos. Tienes muchísimo talento. Gracias. Y va a estar muy bien. Así también yo aprendo de ti. Si quieres, a partir de hoy nos podemos juntar aquí en la tarde. Perfecto. Un par de horas aquí en la universidad. Ok. Sí, está bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina